Algunos están como Don Angelito por aquí, tengo piezas también de él y vamos a ir viendo un poquito esa transformación que ha ido teniendo la carretera de Diagonia Algunos dicen evolucionados, digo no evolucionados, sino que se ha ido transformando a través del pie Venga señor, la evolución empieza desde ahí y va cambiando hacia el lado Por eso le tengo cronograma en teoría Sí, son mucho más simples, pero con mucha más carga simbólica que las que están haciendo Ok, por ahora quiero saber la interpretación Ahorita, ahorita te... Aquí podemos ver eso, un poquito de diferentes expresiones en donde también ya empiezan a involucrar cuernos reales Tú ves, las antiguas no tienen cuernos reales Sí, todas las generan parte de la imaginación Pero ya poco a poco empiezan a involucrar ya los cuernos reales Yo te explico eso un poquito cuando te muestro cómo se hacen Y ves cómo va tomando ya una connotación más homorfa, ¿no? Aunque tienen algunos rasgos característicos Pero ya empiezan a tomar connotaciones más homófas Al finales de los 2000, inicios de... Al finales de los 90, inicios de los 90 Ya, increíble Con mi hijo y yo trabajamos ya las carretas desde ya nuestra lección Un poco más de efectos plásticos Y generamos ya nuestra propuesta, ¿no? Algunas cositas interesantes como también el arte Siempre está presente en Casa del Pacto Y es lo que puedes ver aquí Increíble Aquí está comiendo sapos Sí, justamente es por sapos les pasa eso, ¿no? Por sapos Sí, hay algunos sapos, entiendo, es por sapos Y de dónde nació... Entonces, como te decía, en nuestro trabajo En nuestro trabajo de ley tenemos cosas implícitas ahí Que hagan de que sea una ecuación un poco más artística, ¿no? Para que sea pieza de museo, pieza de una galería, y por qué tal Acá tenemos unas cosas interesantes Que son piezas que han recuperado en el alumno ¿Ya? Sí Y yo te voy a dejar que le digas esta por unos momentos Y que le analices y me digas qué se te viene a la mente ¿Qué se me viene a la mente? Bueno, definitivamente no tiene una buena dentadura Ya, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, le vamos a hacer rápido El rinocero Tiene un rinocero Oh, miren Dicen que todos los artistas ponemos algo de uno en la obra que hacen ¿Sí? Esta es una careta hecha por un niño con síndrome de Down Entonces, aquí es la prueba que refleja su condición Y así los artistas ponemos algo de nosotros en cada una de las obras que hacen Por eso vas a ver mis caretas por ahí Estas haciendo medias narizoncitas así Esta, acá Sigamos, vengan, vengan por acá Es una pieza que hice como una manera de denuncia Porque contemporáneamente hay mucha gente que empieza a hacer diablos muy monstruosos Entonces, esto hice para representar que esos monstruosos están tragando nuestra tradición ¿Eso? Sí, es de Chiburón Es de Santelena Ahí alguien me trajo y lo aprovechamos Aquí es otra pieza interesante en donde Primero hago una innovación Y es que yo utilizo metal De hecho, yo siempre estoy jugando con los materiales Y yo utilizo metal Y también tiene un mensaje social Esto tiene como nombre corruptos en apuros Entonces, ven que este diablo está devorando a este ratón Pero el ratón se apeda al fruto de su corrupción Entonces, es un poquito simbólico Siempre le pongo un poquito de chiste Esta de aquí nunca se las pone, ¿no? Sí, sí, esto es una máscara Es una máscara que tiene para los ojos Claro Mira, esto es una máscara Porque hay una diferencia entre caret y máscara Y la máscara es esta que tú puedes meter la cabeza Y la careta es solamente Que se ponga, que se ponga Ahora que se ponga el ministro A ver, Mild A ver A ver, ¿cómo ven? Desde atrás ¿Listo? ¡Ah, chuchón! ¡Ah, chuchón! ¡Ah, chuchón! ¡Ah, man, ahí! Así es Para atrás lo de abajo Increíble ¿Y con eso bailan dos o tres horas? ¿Eso? Así ¿Qué tiempo pasan bailando con la máscara? Lo que es Casa Cultural del Pacto Pero principalmente Te quiero decir, Mild Que es un espacio en donde Compartimos con la comunidad Los 365 días del año La fiesta de la Leudada Villareta Y además de eso también Es un espacio en donde compartimos Nuestro aprendizaje Con los niños, jóvenes, adultos Porque aquí hacemos talleres Porque creo que es una de las maneras Más fehacientes De que la tradición se mantenga Si más gente conoce Si más muchachos hacen las caretas Esto va a quedar Hasta cuando ya nosotros no estemos Habrá gente Quien lleve el mensaje Quien lleve la técnica Quien lleve el trabajo Entonces creo que esa es una manera De trascender Y eso es lo que estamos haciendo Con mi familia Que esta es la casa de nosotros Y tú ves Es la casa en donde vivimos Y hubiera podido ser Un centro cultural del pacto Pero dijimos Casa cultural Porque es en donde vivimos Y es abrir las puertas De la comunidad Para poder compartir Para poder compartir Todo lo que saben Eso es básicamente Casa cultural del pacto